Muy buenas, hoy os traigo un vídeo algo más largo de lo que esperaba. Pensé en separarlo en dos partes, pero me pareció algo innecesario. Así que espero que disfrutéis este vídeo y sobre todo, su final. ¡Muy buenas a todos! Hoy hemos vuelto aquí al hotel abandonado a las faldas de Montserrat. Esta vez vengo para entrar en el interior a ver lo que nos encontramos. Pero sí, esta vez no vengo solo, vengo con mi amigo Nao. Ven aquí, ¿estamos? Hola, buenas. Muy buenas, es que es un amigo japonés que he conocido recientemente y Nao me ha dicho oye, ¿y por qué no me llevas a algún sitio a visitar algo? Y digo, pues mira, vamos a ir a un hotel abandonado. ¿Y no íbamos a la Sagrada Familia? Eh, sí. Pues nada, estamos ya de camino a la Sagrada Familia. Vamos a ver por dónde podemos entrar, que es por el otro lado. Sin que nos atropellen los coches, ¿vale, Nao? Es importante que no nos atropellen los coches. Nao hace unos días me preguntó que cómo eran las cosas de terror en Europa, ¿no? Porque él en Japón está acostumbrado a otro tipo de terror. Y he dicho, pues nada, me lo tengo que traer. Vamos a explorar uno de estos sitios abandonados. Que se venga conmigo para ver qué opina. ¿Y qué opinas de momento, Nao? Pues nada, sucio. Nada, sucio, sí. Muy sucio, la verdad que está muy sucio. Estamos en lo que en su día fue el comedor del hotel. Aquí detrás hay como un pequeño patio, un pequeño jardín, que realmente no sé para qué serviría. Imaginamos que sería la zona VIP. No lo sé. Bueno, ¿estás listo, Nao? Sí, aquí sí. Aquí sí, aquí sí. Espero que no haya nadie. Aún así, la verdad que estamos en la parte baja del hotel. Y la verdad que está, esto bastante hecho polvo, ¿eh? Muebles quemados. Sí, sí, el medio agujero del techo. Una chimenea. Lo he visto. Oh, ya. Segundo piso. Una chimenea quemada. Yo la verdad que me esperaba salas más grandes, ¿eh? Y la verdad que no son salas precisamente muy grandes. Lo difícil creo que va a ser ir por la parte de arriba. Esto tiene pinta de ser un cuarto de baño. ¿Un cuarto de baño? Sí, aquí tenía que ser un cuarto de baño. Mira, como de jabón. Y aquí para lo de las tuberías. La mega ventana de aquí. Lo que parece más bien una mesa. Que haya de empotrar ahí. Vamos a nada. La verdad que más que miedo, miedo poco. Si no es más sitio completamente destrozado. Allí hay otro edificio. Allí hay. Hay otra sala grande. Aquí tenemos otra sala. Más oscura también. ¿Era la habitación? Sí. Sí, parece. Pero mira, las recholas, la cerámica es... Es como de cocina o de cuarto de baño. Porque estos azulejos, azules pequeños, se suelen utilizar para eso. Cuartos de baño, cocinas... Esta es la misma sala. Magnífico número de la suerte. El 666. Qué bueno, eh. Sí, sí, qué bueno. Yo cuando juego a la lotería, juego el 666, por si acaso. Y sale la música de metal. Claro, a ver. Qué tucito. Qué tucito. Pues nada. Porquerías. Está claro que está muy derrumbado. Pero la verdad que... Como hotel, no parece muy grande. El número de la suerte está por todos lados. Otra vez. Ares. El dios de la muerte, ¿no? El dios del inframundo era, ¿no? ¿El qué? Ares. ¿Quién es Ares? Ares era el dios del... Si no me equivoco, porque ahora lo estoy grabando en el vídeo y igual la cago y todo el mundo... No, Ares no era. Pero Ares era el dios de la muerte. Aquí tenemos una magnífica sala. Llena de pintadas. Aquí tenemos la sección de... ¿Quieres tomar algo? Y aquí hay un... Dos copas de vida. Venga, dos copas de vida. Bueno, aquí está. Es un poco impasable. Esta sala, la verdad, que no podemos pasar. No podemos pasar, ¿no? Pero ¿para qué vamos a pasar? Por aquí. Pudiendo pasar por aquí. ¿Una pelota? Vamos a hacer. Es la pelota de la niña que murió aquí. De verdad. ¿Qué? ¿Me entran o no? Bueno. ¿Está de moda? ¿Cómo es? Claro que sí. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Mamá mía. Hombre, pues yo creo que me los he dejado en casa, ¿eh? Venga, va. Bueno, que ahí no, no se puede, no se puede, no. Ah, vaya. Está inundado. Ahí abajo. Bueno, pero tampoco hay nada más, ¿eh? Hay como... Mira, si quieres venir hasta aquí. Hasta la madera. Ahí como si fueran dos. Sí, como para hacer fuego. Ah, para. Sí. No veo bien. A ver si puedo ver con él. A ver si no puedo pasar más porque si da a lo mejor los pies... No, no, es una mesa, no hay nada más. Venga, pues nada. Pensábamos que íbamos a pasar por un túnel secreto de la muerte y al final nos hemos quedado sin túnel de la muerte. ¿No hay más agua? Qué raro. Igual como ha llovido. Vamos a probar de subir, pero con mucho cuidado. Vamos a subir, pero con mucho cuidado porque el tejado está bastante nuevo. Y no me quiero quedar sin nuevo amigo. Esta sala, la verdad, la verdad que tan negra. Está quemado. Sí, sí, es como quemado. Vamos a subir por las escaleras que llevan al inframundo. Esto está quemado. Esto está quemado, ¿eh? Estoy tan pendiente de mirar donde piso que no miro lo que grabo. Sí, sí, esto es como una casa aparte, ¿eh? Sí, sí, madera quemada, ¿eh? Podemos ver la madera que ha sido quemada. Y el suelo está como húmedo, entre húmedo y quemado. Alguien se le ha ido el sofrito. Estos serían las cocinas, imagino. Sí, claro, para servir las comidas de los clientes. Que no son pasillos, o sea, son habitaciones pequeñas, pero muy largas. Ah, mira, aquí estamos, pues aquí es donde hemos empezado. Pero es la parte de arriba. Vamos a subir por la escalera para ver las habitaciones de arriba. Lo que iremos con mucho cuidado. No, de momento, ¿qué? Miedo o no miedo. La verdad es que no. No mucho, ¿no? No mucho. Porque es más... Hay luz. Hay luz. Exacto. Vamos a seguir avanzando, a ver si se puede avanzar. Por aquí está claro que no nos vamos... Uy, qué susto, un pajarito. Aquí está claro que no nos la vamos a jugar, ni nos vamos a asomar. Otra pequeña sala, sin más. Uf, pues va a ser complicado, ¿eh? Me da que no nos la vamos a jugar de pasar por aquí. Ya han puesto, imagino, que estas maderas para poder pasar. Sí. Exacto. Exacto. Pero como... Pero como ha estado lloviendo mucho estos días, es posible que la mayoría de estas maderas estén podridas. Así que no nos la vamos a jugar. Vamos a seguir subiendo. A ver si por arriba, que creo que no, pero bueno. ¡Anda! ¡Coño, qué susto! Has sido tú, ¿no? Sí. ¡Qué cabrón! Mira, el pajarito ha salido por ahí. Hasta el pajarito se ha asustado. ¡Verdad! Tenemos al Nao, que es un bromista nato. Bueno, por ahí se podría ir, pero... ¿Tú quieres saltar, no? ¿Tú quieres hacer un poquito de Tomb Raider o no? Es que me da miedo. No hace falta, ¿no? Que nos la juguemos. Porque además si te caes, no te caes aquí abajo. Te caes abajo de abajo. O sea, que otro día. Ya saltaremos. Porque aparte que no hay nada más. Y podéis ver, al final hay una sala con una puerta que seguramente quedará... El barcón, ¿no? No, o tal vez hay otra sala. Porque aquí es el balcón del hueco. De al lado. Y al final seguramente quedará otra sala, pero igual que esta. Porque lo que a mí me sorprende es... Si esto era un hotel. ¿Dónde están las separaciones de las habitaciones? ¿Sabes? No veo las separaciones. Ni siquiera en el tejado, al final, arriba. No se ven separaciones. Pero bueno. Vamos a probar de meternos por ahí. Un huequecito de aquí. Fuera. Aquí tenemos al gran atleta. Atleta, ¿no? Porque ha sido un famoso atleta en su país, ¿no? ¿De qué sí? ¿Y aquí qué tenemos aquí? Sí, ahí. Vamos a ver... Una pequeña guardilla. Me voy a tener la mochila. Vamos a ver. No, la mochila. Vamos a probar. Espero que el suelo... ¡Ostras! Esto es enorme. Esto es enorme. Lo que las maderas están quemadas, por lo tanto, no me la voy a jugar. Porque el suelo no sé si hay vigas de hierro juntales. Y como hay mucha porquería, ¿sabes? No sé si el suelo está duro o no. Pero básicamente es una guardilla. Una lata de Coca-Cola ahí arriba. Aguantando todo el edificio. Pero... Bueno, esto parece con las patas de una cama, ¿no? ¿Esto? ¿La cama antigua? Sí, pero... Sí. Mira. Es esta. Sí, es madera. Es madera quemada, ¿eh? Tenemos madera quemada. Es como almacén. ¿Eh? Almacén. Sí. Es como la parte de arriba del edificio donde se almacena todo... Todo lo que no quieras, ¿no? Pero es que... Pero que no me fío. Son de las maderas quemadas. Es que no hay mucho más, tampoco. Banca catalana. ¿Eh? Banca catalana, ¿sí? Tenemos aquí un recibo. La banca catalana. Y mucha porquería por el fondo. Venga, va. Ahí. Parece, ¿no? Parece una maleta. Y hay cajas. Hay mucha porquería. ¿Eh? Hay mucho papel, ¿eh? Hay muchos recibos. Mira, si te fijas, banca catalana. Aquí hay muchos recibos en el suelo. Bueno, ya que estamos metidos, ¿no? Sí, es lo que me da miedo, ¿eh? El suelo. Aquí hay una cuerda. Es que no hay mucho más. No hay nada más en el fondo. Vamos a ver qué es esto. No, no es una maleta. Parecía una maleta. Que me da miedo el suelo, ¿eh? Es un trozo de madera. Es un trozo de madera. Sí. No hay nada aquí. No hay nada. Tenemos nuestro trapecista profesional. Estamos en uno de los tejados. O sea, es que era imposible pasar por ahí abajo. Que era lo que se veía desde el patio. Está todo muy derrubido. Y no se puede pasar. Y no se puede pasar. Claro, pues... La entrada que yo había visto... Era esta. Era esta. Y la verdad, yo pensaba que se entraba por aquí... Y aquí no hubiésemos podido ir muy lejos. Porque esto realmente hay un agujero. Una de las habitaciones a las cuales no podíamos acceder. Por aquí, sí. Bajo como un tonto porque no quiero pegar el salto. Porque como seguimos estando en tejado... No me fío demasiado. Qué cuidado, ¿eh? A ver, gire mucho del suero. Son ligas muy antiguas. Uf, qué grande la sala está, ¿eh? Es enorme. Aquí está por el otro lado de la escalera por donde no podíamos pasar al final. Una meta de cerveza. Una escalera. Esta escalera no la hemos visto antes, ¿no? Lo que queda de ella. Aquí las tiras están hechas polvo. Sí, la grieta. Ese de la grieta de la madera. Pero si pasas por aquí... Por aquí es lo peligroso también. Por aquí o... Por aquí. Parece otra sala quemada ahí. Vamos a ir por las ventanas. Con mucho cuidado. Aquí en esta sala ten cuidado, ¿eh? ¿No? Mejor que ni vengas. Porque si miras justo en la entrada, hay un hueco. Exacto. Esta sala sí que parece sala de terror. Y salas vigas, exacto. Exacto. Esta sala sí que parece tipo de casa, la vieja. De miedo. Esa es la sala aquí, voy a enseñar con el dedo, esta es la sala, la sala en la que supuestamente es la sala del terror. Es la sala del terror. Pero no recuerdo, la última vez que vine a hacer el directo, ya estaba grabando por detrás, por aquí detrás, por detrás del edificio, pasé. Si os fijáis aquí, si os fijáis aquí, hay el camino, y escuché como un grito, o como un ruido de una ventana. No se venía de por ahí, ¿eh? No se venía de por ahí, ¿eh? Esa sala no me gusta. Esa sala no me gusta. Esa sala no me gusta. No se venía. No своего... No hay escaleras. Creo que sí. No lo sé. Antes sí hemos visto la derruida esa. Vamos a probar de subir. Pero con cuidado, ¿eh? Sí, pero no saltes muy fuerte tampoco. Vamos a probar de subir por esta escalera. Es importante, no atravieses la pared, hay que pasar por el marco. uff mamma mía mamma mía pues mucho no vamos a poder pasar está muy hecha polvo la ventana sobre todo intentemos pisar pasos así porque más o menos es la anchura de las vigas uff no, no se puede pasar en principio arriba, que será eso de la pared ahí han hecho un han fusilado a alguien bueno aquí ya no hay sala directamente hay una mujer que vigila hola señora parece la mujer del Kentucky Fried Chicken que va con el lacito en el cuello ¿sabes quién es la mujer del Kentucky Fried Chicken? ¿sabes una mujer? no, es un hombre pero parece la mujer ¿sabes el del dibujo que sale el hombre mayor con la barba y con un lacito? la misma exacto pues parece su mujer porque va con el mismo lacito tiene una mujer en la cabeza pues sí tiene una mujer en la cabeza eso ya no parece no creo que sea del pollo eso ya está atascada es que es esta madera madre mía la de años que tendrá aquí en la parte de arriba de una puerta ¿sabes lo que sería divertido? ponerse la ventana aquí con un vestido blanco y saludar a la gente que pasa con los autocares sería bueno pagaría por tener una cámara abajo pagaría por tener una cámara abajo oye pues podemos hacerlo un día mira, mira he visto una persona por esa ventana mamma mía tengo miedo oh paura vamos a ver por esta seguimos estando ya en lo más alto hemos conseguido llevar a lo más alto pero eso sí con mucho cuidado otra mega sala enorme pero esta parece mejor que la de abajo es que no entiendo muy bien ¿eh? no entiendo muy bien es que no entiendes o sea una habitación para aquí sí mira aquí si te fijas aquí ¿ves? hay las separaciones de las habitaciones entonces si vamos por aquí esto sería bueno esto sería un cuarto porque este tiene ventana este no creo que fuera habitación este sería uno privado este sería uno privado pero si ya venimos por aquí aquí sí que ya habrían las habitaciones aquí teníamos el marco de una que en el suelo hay la división aquí de la habitación con la del lado aquí sí que ya tenemos habitaciones hombre claro las habitaciones de hotel no serán muy grandes no no será hasta el final ¿eh? exacto o sea aquí tenemos una separación otra separación pero no creo que imagino que sería hasta la ventana ¿eh? la separación de las habitaciones porque igual aquí habría pues yo que sé un baño o algo bueno pero es que tampoco se ve tubería de baño pero sí aquí ya se ve más claramente habitaciones de hotel aquí otra sala la habitación para la habitación para ¿qué pasa aún? ¿movimiento? no pues sí por si acaso vamos para atrás ¿dónde se ha movido? no sé ¿cómo no? no sé pero por si acaso yo creo que ya no avanzaremos más es que aquí hay otra habitación que también ha sido quemada y ahora sí que ya vamos a volver para atrás porque ya esta zona a medida que nos acercamos aquí esto está ya demasiado de ruido pero con cuidadín ¿eh? como la canción despacito a mí sí son graciosos que ahí al final en la puerta esa han puesto una flecha como entra en esa habitación y no hay suelo son majos ¿eh? ¿qué te ha parecido el hotel? magnífico hotel ¿cuál ha sido tu opinión? ¿miedo o poco no? la verdad es que no no, no da miedo la verdad que es un sitio abandonado no hay mucha cosa da más miedo el pisar el tener cuidado con el por donde pisar que en otra cosa pero miedo ninguno así que nada aquí dejamos el vídeo si os ha gustado dadle a like comentar y compartid el vídeo gracias por estar con nosotros exacto aquí debajo gracias y hasta el siguiente vídeo adiós 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 bueno Nao ¿qué te ha parecido la visita? a ver en realidad no me pensé ni nada bien no hay nada o sea no hay nada en el hielo pero no hay nada no hay nada en el hielo y en realidad siempre he ido a la familia en la iglesia con mi hija y en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia chica y en la iglesia